Aquí en México ha estado habiendo mucha publicidad de la película de Mario por las calles y lo último que hemos visto es algo muy pero muy revelador Hasta el momento hemos dejado pasar algo muy icónico de la franquicia de Mario y que creo que es más que evidente que lo veremos en esta película Estoy hablando del hongo verde que le da una vida extra a Mario ¿Cómo olvidar cuando descubrimos por primera vez aquella vida extra en un bloque invisible en el juego de Mario que lo cambió todo en esta industria del videojuego? Pues bueno, en esta publicidad de la película se nos revela la aparición del hongo verde a lo que creo que no hay que ser un genio para saber qué va a suceder en la película Así es, en esta película alguien tendrá que morir y ser revivido por este hongo y como en toda película debe haber momentos tristes y momentos emotivos y creo que este es el pretexto perfecto para ver morir por ejemplo a Mario y ser revivido con el hongo verde ¿Tú quién crees que vaya a morir en esta película? Y sobre todo, ¿cómo podrán conseguir este hongo que no creo que sea muy fácil hacerse con él? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima